Por 20 años consecutivos, Carlos Holguín participa en la Feria de la Virgen de la Merced. Él se siente optimista en esta fiesta. Gracias a Dios y a la Virgen que ya hemos empezado a trabajar desde el domingo. Y vendimos el domingo y la gente nos busca. Fernando Ramírez es otro comerciante que se dedica a la venta de juguetes. Él dijo que estará vendiendo sus productos hasta el 30 de septiembre. Invitando a la ciudadanía que vengan y nos visiten, que tenemos precios módulos. Por el momento se realizan trabajos en la parte eléctrica y en el terreno donde funcionará la feria. Labor que será concluida este miércoles. Los trabajos que se están realizando justamente para la feria. El tendido eléctrico ya dejando todo preparado para la feria. Instalación de transformadores y de los bajantes, de la cometería para los comerciantes. Los trabajos los iniciamos justamente ayer. Queremos terminarlos más pronto para evitar el inconveniente con los comerciantes. Se prevé que este año participen aproximadamente 400 comerciantes en la feria. La cual inicia este jueves y culminará el 31 de septiembre, se informó.